El 27 de octubre, votamos. ¿Qué documentos son válidos para votar? El DNI de tapa verde, el de tapa celeste, la libreta cívica, la libreta de enrolamiento y todos los DNI tarjeta, incluso los que digan no válido para votar. En resumen, podés asistir con cualquiera de estos documentos de identidad. La historia nos llama a ser protagonistas. El futuro nos pertenece. El 27 de octubre, tenemos que estar. El 28 de octubre, tenemos que estar.